Por eso no se conoce bien, es un golpe importantísimo para seguir avanzando en este tema. Creo que la entrega de todo el equipo es digno de aprobar. Nosotros debemos estar en la febrera, en el mercado, calladitos, como se dice, bajo la sombra, y de otros equipos más poderosos que nosotros, con muchas más inversiones. Este es un equipo en el aire, en el equipo en el proyecto, que no tiene gran inversión, y tiene mucha ganancia. En el segundo tiempo no fueron conciertos, pero en el segundo tiempo se ordenaron muy cargos. Sí, porque en el segundo tiempo agarramos el segundo aire, como se dice. En el segundo tiempo no sabemos, pero en el segundo tiempo, en el segundo tiempo se ha conocido, la pelota, descalzamos el picante, y detrás teniendo la pelota es un aire muyopenudo que estamos haciendo suciensa. Este es el segundo tiempo. El personal también va a ser bien, ¿no? Usted jugó el año pasado, ya lo van a jugar, todos, 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 todos. Sí, pero es un año que estoy en la costa y el canal se siente, ¿no? Pero aún así, creo que la verdad fue, más que todo, este equipo tiene mucha voluntad, mucha entrega. Yo creo que tú, ahora ya sabiendo que el Bolognesi está en el bajo del fútbol profesional y está en la responsabilidad de todos ustedes, ¿no? Sí, es claro que no se nos caiga todo el peso de la responsabilidad. Nosotros no tenemos nada que hacer por el país, no se nos bajó por sus horrores materiales, no sé yo. Nosotros estamos haciendo otra responsabilidad, nosotros estamos aspirando a otra cosa. Ellos aspiraron a otra cosa, no pasó, ¿no? Nosotros aspiramos a otra cosa, porque son muy diferentes en cuanto a la distancia, ¿no? Gracias a Wilker, ¿no? Gracias a su próximo programa.